Bueno, nos distendemos ya como siempre a esta hora y vamos a hablar de lo que va a suceder el fin de semana. Para eso lo tenemos a Gabriel Cervera. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, todo muy bien. Muchas gracias. No, gracias a vos por llegarte a los estudios. Y bueno, estábamos hablando fuera del aire de lo que va a ocurrir este fin de semana, del evento que vas a estar llevando a cabo vos y todo un grupo, ¿sí? Bueno, ¿qué me podés contar de esto? Bueno, lo que te puedo decir es que este evento, organizado por la Academia Chapeau, se llama ¿Por qué sin cadenas una liberación musical? Porque habla básicamente de lo que vendría a ser la libertad. La libertad que en un aspecto multidimensional, tanto en el amor como en tu vida, en tus elecciones, en tu trabajo. De esta manera, ¿cómo la vamos a buscar? Elegimos canciones rock tanto nacional como internacional. Este repertorio está compuesto por algunas canciones de Queen, otras de Spinetta, Fito Paz, si no podían faltar. Lo que tiene diferente y bastante interesante este show es que va a constar de diferentes ramas del arte. ¿Cuáles van a ser estas? Tenemos lo que vendría a ser actuación, baile, canto, audiovisual e escénico. Todo esto en conjunto para saber representar y dirigir bien el mensaje que queremos. Esto se llama un show choir. Y esto se va a estar llevando a cabo en la Casa de la Cultura. Así es, en la Casa de la Cultura, en Yerba Buena, la dirección es Higueritas, 1850. La venta de entradas es solo anticipadas. Toda esta semana se van a poder conseguir en la Academia, Chapeau, cualquier evento. 9 de julio, 6.15. Así es, 9 de julio, 6.15. Gracias. Gracias por ver el video.